Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes, sorteos en Divo Lotería, junto a Eveline Martínez. ¿Cómo estás, Eveline? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Al Fin Leachunté número 507. Y corresponde a este día, domingo trece de septiembre de dos mil veinte, en que vamos a saludar a nuestra notario, señorita Olaya Cerrada Garrido. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestra notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la valota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo quinientos siete de Al Fin Leachunté de Lotería. ¿Correcto? Muy bien, el monto lo vemos de inmediato, está en pantalla mil novecientos veintidós millones de pesos. Listo para comenzar, señorita Olaya, le invito a tomar ubicación. Son las veintitrés horas con un minuto en este preciso momento. Comenzamos entonces con nuestra primera categoría que se llama pozo millonario. Atención, el monto, doscientos cuarenta y dos millones de pesos. Pueden ser suyos, ¿por qué no? Que le vaya bien. Arrancamos con la valota número cuatro. Siguiente valota, ahí está, número once. Y ahora la balota número seis. Número doce. Veinticuatro. Número veintinueve. Y nos vamos a buscar la última balota del pozo millonario. Ahí está, la última es la balota número tres. Estamos listos, tenemos los siete números. Es el momento del recuento. Ponga atención. Números ganadores. Cuatro, once, seis, doce, veinticuatro, veintinueve y número tres. Y estamos listos ya para comenzar a buscar nuestro número de la suerte. Buscamos inmediatamente nuestro número de la suerte en esta categoría pozo millonario. A ver si esta noche gritamos al fin le ha hecho un té. Buscamos nuestro número de la suerte que puede ser el uno, el dos o el tres. Y nosotros esperamos que salga el que usted tiene ahí en su cartón. Balota número dos. Número dos, el número de la suerte del pozo millonario. Arrancándose nuestro sorteo de al fin le ha chunté de lotería en este día domingo. Sorteo que continúa, claro, usted ya sabe, con los sueldazos. Sueldazos millonarios, dos millones de pesos, pueden ser suyos en las siguientes categorías. Uno, cinco, diez y hasta veinte años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Y antes de comenzar, enviar un saludo muy cordial, muy cariñoso, nuestro cariño y reconocimiento para un feliz ganador o feliz ganadora que jugó justamente en esta categoría. Se llevó el premio del sorteo pasado. Usted puede ser el próximo ganador o ganadora. Comenzamos a la veintitrés con tres minutos. Primera extracción oficial número quince. dieciocho. Número catorce. Balota número treinta. Siguiente balota, número uno. Veintitrés. Atentas, atentos. La última es la balota número dos. Muy bien, ya tenemos los siete números. Vamos a reiterarlos de inmediato. Ponga mucha atención. Quince, dieciocho, catorce, treinta, uno, veintitrés y número dos. Bien, ahí están los números ganadores de esta primera extracción que es oficial. Tenemos ahora cuatro nuevas oportunidades promocionales. Mucha suerte. Comienza la segunda extracción con la balota número once. Dieciocho. Número treinta. Veinticinco. 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 Y la última balota. Ahí está, la última es la número uno. Muy bien, estamos listos con los siete números. Es el momento del recuento. Lo reiteramos. ¿Cómo no? 11, 18, 30, 25, 12, 20 y número 1 Y nos vamos de inmediato con nuestra tercera extracción también promocional Mucha suerte Vamos, activamos la tómbola y arrancamos con la balota número 9 18 Número 29 1 24 Número 4 Se nos viene la última balota, estamos en la tercera extracción promocional Ahí está, la última es la balota número 7 Estamos listos para comenzar con el recuento Muy bien, vamos entonces, reiteramos números ganadores 9, 18, 29, 1, 24, 4 y número 7 Vamos con la cuarta y penúltima extracción de esta primera categoría de sueldazo Mucha suerte Comenzamos, primera balota 16 Número 6 Número 10 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 Y la última balota, la estamos esperando, ahí viene, es la número 19. ¿Estamos listos? Bueno, comenzamos entonces con el recuento. Siete números ganadores son los siguientes. 16, 9, 10, 29, 26, 22 y número 19. Y nos vamos de inmediato con nuestra quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por un año. Primera balota, 24. Número 1. 18. 22. 17. Balota número 29. Vamos con la última balota de esta quinta y última extracción. Ahí está, la última es la balota número 13. Sí, y estamos listos, ya tenemos los siete números. Es el momento de reiterarlos. Vamos. 24, 1, 18, 22, 17, 29 y número 13. Así finalizamos nuestra primera categoría de sueldazo, pero seguimos avanzando, naturalmente, ¿no? Por supuesto, ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por cinco años. Tiene cinco posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Vamos a ver entonces cómo anda la fortuna. Comenzamos a las 23 horas y 10 minutos y arranca la primera extracción que es oficial. Vamos, comenzamos con la número 17. Dos. Número 20. Número 20. 10. 11. 9. Y la balota número 19, la última. Muy bien, vamos a reiterar los siete números ganadores de esta primera extracción. Comenzamos. 17, 2, 20, 10, 11, 9 y número 19. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo. 2 millones de pesos todos los meses por cinco años. A ver si gritamos esta noche al fin le ha chunté. Ya lo tenemos, balota número 1. 1, el número de la suerte de esta primera extracción. Muy bien, vamos a continuar entonces porque tenemos ahora cuatro nuevas posibilidades que son promocionales para gritar con todas sus ganas al fin le ha chunté, puede ser. Comenzamos, balota número 17. 29. 28. Balota número 3. 23. 24. Última balota, segunda extracción. Ahí está la última, es la balota número 21. Estamos listos, tenemos los siete números. Los reiteramos, ponga atención. 17, 29, 28, 3, 23, 24 y número 21. Y ahora buscamos el segundo número de la suerte de esta categoría. Y puede ser el 1, el 2 o el 3, nuestro número de la suerte en esta segunda extracción de un total de cinco extracciones en esta categoría. Balota número 1. Muy bien, número 1, el número de la suerte de la segunda extracción promocional. Balota, sal a tómbola, arranca la tercera extracción. También promocional. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número 21. Número 11. Número 19. 6. 27. 27. 18. Última balota, tercera extracción. Ahí está la número 17. Estamos listos entonces para comenzar con el recuento, números ganadores. Aquí están de nuevo, ponga atención. 21, 11, 19, 6, 27, 18 y número 17. Y nos vamos rápidamente a buscar el tercer número de la suerte. Ya estamos en la tercera extracción promocional de nuestra categoría sueldazo por cinco años y tenemos número de la suerte. Balota número 1. Rápidamente aparece el número 1, número de la suerte de la tercera extracción. Balota, sal a tómbola, cuarta y penúltima extracción promocional. Que la suerte de la tercera extracción. Que la suerte de acompañe. Comenzamos. Balota número 9. 7, 21, 18, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 12, 11, 7, 8, 10. Número 30, número 15, esperamos la última balota de esta cuarta y penúltima extracción. La última es la balota número 18. Estamos listos, vamos entonces con el recuento. Atención, estos son los números ganadores. 9, 28, 20, 13, 30, 15 y número 18. A chuntarle ahora al número de la suerte. Todo depende ahora de nuestro número de la suerte en esta cuarta y penúltima extracción de nuestra categoría sueldazo por 5 años. Ya lo tenemos, balota número 3. Número 3, número de la suerte de la cuarta y penúltima extracción. Bien, volvemos con las balotas dentro de la tómbola. La accionamos de inmediato porque ya comienza la quinta y última extracción promocional. Al fin le ha hecho un té, podemos gritar. Número 21. 4. 8. 8. 8. 10. Dieciséis. Y número seis. Muy bien, tenemos los siete números de esta quinta y última extracción. Vamos a reiterarlos de inmediato. Veintiuno, cuatro, dieciocho, ocho, diez, dieciséis y número seis. Nos falta solamente conocer el número de la suerte, lo buscamos al tiro. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción. Sueldazo por cinco años y si no la chunta no se preocupe que quedan más sueldazos para seguir soñando con estos dos millones de pesos todos los meses. Balota número dos. Dos, el número de la suerte de esta quinta y última extracción. Seguimos avanzando, tenemos más sueldazos. Así es, y ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por diez años. Tiene dos posibilidades de ganar, mucha suerte. Que le vaya muy bien, arrancamos a las veintitrés horas y dieciocho minutos cuando no esté la primera extracción que es oficial. Que la suerte esté de su lado. Comenzamos, balota número cinco. Veinticinco. Número seis. Diecinueve. Número quince. Número quince. Siete. Y la balota número veintisiete. Muy bien, ahí están los siete números ganadores que queremos reiterar de inmediato. Ponga atención. Aquí están. Cinco, veinticinco, seis, diecinueve, quince, siete y número veintisiete. Y ahora rápidamente nos vamos a buscar el primer número de la suerte de esta categoría. Buscamos nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo por diez años. A ver si esta noche gritamos al fin le achunté. Solo falta achuntarle a nuestro número de la suerte que puede ser el uno, el dos o el tres. Vamos a ver. Ya lo tenemos en esta ocasión, es la balota número tres. Número tres, número de la suerte de esta primera extracción oficial. Bien, comienza la segunda extracción, segunda y última extracción promocional, mucha suerte. Primera balota, diecinueve. Veintiocho. Número tres. Veintitrés. Ocho. Balota número diez. Y buscamos la última balota de esta segunda y última extracción promocional, mire, la última es la balota número trece. ¿Estamos listos? Tenemos siete números. Es el momento del recuento entonces. Vamos. Diecinueve, veintiocho, tres, veintitrés, ocho, diez y número trece. Y ahora es el momento de buscar y encontrar naturalmente el número de la suerte. Estamos en la segunda y última extracción de nuestra categoría sueldazo por diez años. Y corresponde encontrar nuestro número de la suerte, que es el número uno. Uno, número de la suerte de esta segunda extracción. Y avanzamos, amigas y amigos, a nuestra última categoría de sueldazo. Ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por veinte años. Única extracción. Le deseamos mucha suerte. Así es, nos subamos a ese deseo de buena suerte. Comenzamos a las veintitrés horas con veintidós minutos, en noche de domingo. Vamos, comenzamos. Balota número veintidós. Veinte. Ocho. Catorce. 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 Siete. Nueve. Atentas, atentos. Última balota. Única extracción. Ahí está la última, es la balota número diez. Estamos listos entonces, vamos de inmediato con el recuento. Estos son los números ganadores. Veintidós, veinte, ocho, catorce, siete, nueve y número diez. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte, así que, ¿qué hacemos? Cruzamos los dedos para achuntarle a nuestro número de la suerte en esta única extracción de nuestra categoría sueldazo dos millones por veinte años. Atención, balota número dos. Atención, balota número dos. Atención, balota número dos mil veinte, hoy con nuestra notario, señorita Olaya Ferrada Garrido. Veintitrés y veinticuatro minutos, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao, linda semana.